Amigos, amigos, todos y bienvenidos a este podcast, el Random 71, donde nada es cuestión de suerte. Hoy tengo de invitada a una querida amiga, Elis Paprika. Ella es... Gracias, Elis, por la gran oportunidad de darme. Músico, compositora, productora, panadera, cocinera y de todo. Todo, marketing, management, todo, todo hace, Elis. ¿Cómo estás, Elis? Bien, aquí hay una mujer del renacimiento. No, todo bien, muy bien, gracias. Con mucho trabajo, la verdad es que he estado... Digo, gracias a Dios, pues. Muy bien, nada más muy saturada de cosas. Sí, no, y por eso te agradezco enormemente que me hayas dado este tiempo. Un ratito, sé que estás súper ocupada, pero bueno, pues vamos a empezar, Elis. Sí, pues sí. Desde el principio, ¿Guadalajara, Jalisco? Sí, la vieron hacer el 8 de mayo de 1980. Pues sí, soy de Guadalajara. La verdad, yo quería ser bailarina. Mi idea no era en ningún momento haberme dedicado a la música. Por eso siempre digo que la música me escogió. Yo no la escogí a ella, porque aparte me rehusé muchísimo tiempo a dedicarme a ella. Y ya, o sea, de repente a los 13, 14 años entré a un concurso y la primera vez que me subí al escenario a cantar dije, ¡Ah! Esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y ya no hubo vuelta atrás. 13, 14 años nada más cantabas. Ahí todavía no tocabas ningún instrumento. No, no, no. O sea, el rollo es que cuando llegué a Querétaro, bueno, ahí fue. La verdad es que me expulsaron de muchas escuelas. Toda la vida he sido súper rebelde. Y llegando a la casa de mi tía me dijo, bueno, pues aquí todos estudian música. Y sí, sus hijos estudian música desde los dos años. Ok. Entonces, pues vas a estudiar música. Y yo, no, pero si en el Bellas Artes hay danza, ¿por qué no me meten a la danza mejor? No, 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 no estás de vacaciones. Vas a estudiar música. Y dije, bueno, pues. Entonces, llevaba solfeo y saxofón. Y en el solfeo, la verdad, en ese tiempo me hice bien pistola. Pero el saxofón no le pude sacar sonido. Entonces, porque es difícil, amigos. No es cosa fácil. Y después ya me dieron la flauta. Y en la flauta sí lo puedo hacer, pero pues tampoco era como lo mío. Pero como me la pasaba cantando, las amiguitas con las que me juntaba me metieron al concurso. Un concurso de canto que hubo. Y le dije a mi primo, que pues como todos eran músicos también y mi primo ya tenía su banda. Le dije, oye, ¿no te gustaría tocar? Es que estas morras me pusieron como en la lista de un concurso de canto y ya. Y en ese tiempo se escuchaba mucho. Era la rola. What's up, the four non-blonds. Y esa canción fue la que canté. Y en el segundo lugar del concurso este. Pero me acuerdo que los jueces me dijeron, si hubieras cantado en español. Ese es algo que, que es mi, es mi course code, es mi... Tu maldición. Mi maldición, güey. Si hubieras cantado en español hubieras ganado el primer lugar. Y yo ahí agarré el trofeo y lo tiré en la basura. Bye, güey. ¿La banda eran tus primos? ¿O no? ¿O era una pista? No, mi primo y su banda. Ok. Y sacaron la rola, tú cantando. Ajá. De hecho, hasta me acuerdo que le pedí prestadas unas botas, como unas Dr. Martin, porque me acuerdo que salía Linda Perry con botas y short y así. Pues más o menos así quise salir vestida también. Y ahí empezó la historia. La primera vez que me subí al escenario, dije, nunca me había sentido, nunca había sentido esa felicidad y eso en la cabeza que te vuela, que te sientes como totalmente feliz. Y ahí fue cuando dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Me volvieron a expulsar una vez más. Y entonces me regresaron a Guadalajara. Y ya ahí empecé entre estudiando y trabajando. Conocí a otros músicos. Y dije, ah, yo voy a tener mi banda, yo voy a tener mi banda. Y empecé a cantar. De repente me invitaban ya con bandas a cantar. Y luego me corrían. O luego como no me sentía, no me sentía, no nada más es que no me sintiera valorada, sino era como, ay, tú cantas, güey. O sea, como tú no pines. Y yo. Entonces ya, lo último dije, voy a hacer mi propio proyecto. Véanse todos a la chingada. Y voy a ser más grande que todos ustedes. Siempre he sido rebelde. Sí, no, sí. Toda la vida. Contestataria. Toda la vida. Entonces, y ya. O sea, me puse más bien a estudiar guitarra para poder componer. ¿En Guadalajara? ¿Todo o qué? Bueno, no estudié. La verdad, al principio no estudié. Me compré uno en los noventas. Usaba, eh, comprar esta revista de guitarra fácil. Ajá. Entonces compré el de los Beatles y así empecé a tocar la guitarra. Y después amigos me empezaron a enseñar. Y ya después terminé la prepa. Entré a profesional medio en música, en el SART. Y ya ahí una vez más me expulsaron después de eso. Bueno, pero ahí, o sea, la verdad. Bueno, siempre he sido rebelde. Pero siempre tiene un porqué, eh. O sea, no es que sea rebelde a lo tonto, pues. No, o sea, siempre era como en lucha de derechos. ¿Luchando por las causas injustas? Hay un reporte de segundo de Kinder que le ponen a mi mamá. O sea, todavía lo tenemos ahí. De hecho, dije, lo voy a marcar porque esto no hay. O sea, dice que siempre luchando por los derechos de los demás, pero luego no respeta. Algo así, o sea, dice el... Bueno, era. No, exigiendo sus derechos. O sea, yo hice uno de Kinder. Exigiendo sus derechos, pero no respeta los de los demás. Y la verdad no era en contra de los... Nada más se eran muy rebeldes siempre con los maestros. Como con el rollo de autoridad. Nunca he soportado el tienes que. Ese no lo soporto desde niña. O sea, desde que tengo uso de razón, me acuerdo. Y creo que eso es como... Como... Digo, no lo hagan. Pues, o sea, la verdad es que ya cuando uno crece, dice, ay, qué estúpido fui a hacer muchas cosas que... La neta, a veces sí la armaba de pedo. Pero eran otros tiempos. Elis, había que respetar... Éramos obligados a respetar a los maestros, aunque ellos nos faltaban al respeto. Ah, justo era eso. O sea, siempre me portaba eso por la falta de respeto que yo veía hacia mi persona. Entonces, sí, antes era como cállate, cállate, y ahora era no. Ahora es, hable, no. O sea, no te dejes. No lo hagas. Claro. Entonces, sí, justo. Y eso justo siempre fue lo que me trajo muchos problemas. O sea, el nunca ser dejado. Claro, claro. No, bueno, te trajo muchos problemas, pero te abrió muchas puertas también. Totalmente. Y creo que también, o sea, todo eso me ha ayudado a muchas cosas. Entonces, también creo que el no quedarme callada en muchas cosas sí ha afectado a mi carrera, pero al final ha sido como, prefiero que sea por las buenas y que todo bien a tenerme que llevar a algo que me haga sentir siempre súper mal.